Laura y el ratón. Era el mejor día de la vida de Laura. Había cumplido seis años y estaba masticando un pedazo de tarta de chocolate. Su gata Julieta ronroneaba y le rondaba los pies. De pronto notó algo duro en la boca. ¡Ay! Gritó. ¿Sería una de esas sorpresas que se esconden en las tartas de cumpleaños? Lo tocó con la lengua y luego lo retiró con los dedos. ¡Era un diente manchado de chocolate! Llamó a mamá y se lo enseñó. Estaba un poco preocupada porque era el primer diente que se le caía. ¿Estás segura de que me saldrá otro? Le preguntó a mamá. Pues claro, es un diente de leche. Si esta noche lo dejas debajo de la almohada, el ratoncito Pérez se lo llevará y a cambio te dará una moneda de cien pesetas. ¿Cien pesetas? Repitió Laura. No sabía si era mucho o poco, pero la verdad es que a ella su diente le parecía más valioso. Era un diente muy antiguo. Lo había llevado dentro de la boca desde... desde... Hacía tanto tiempo que ni siquiera se acordaba. ¡Qué cosa tan misteriosa era un diente! Salía y se caía y un ratón lo compraba. Cuando yo era pequeña, le contó mamá, el ratoncito Pérez sólo me daba cinco pesetas por cada diente. Así que los dientes valían más cada vez. Claro que quizás los de su mamá nunca habían sido tan blancos y tan antiguos como los suyos. Se miró en el espejo. Tenía una pinta muy rara con aquel hueco entre los dientes. Pasó el resto del día jugando con los regalos de cumpleaños. A la hora de acostarse, aún no sabía si quería cambiar su diente por la moneda. Además, de noche su gata Julieta iba por toda la casa. ¿Qué pasaría si atrapaba al ratoncito Pérez? Los demás niños no tendrían sus monedas y le echarían la culpa a ella. Pero cien pesetas era mejor que nada. Habló con mamá y encerraron a Julieta en el cuarto trasero. Luego Laura colocó el diente bajo una esquina de su almohada, casi a la vista, para que el ratoncito no tuviera que esforzarse. Se acostó enseguida y se puso a pensar. Esperaba que el ratoncito Pérez fuese un ratón de campo. Los de los ojos rojos también le gustaban, pero le daban un poquito de miedo. O quizá era completamente distinto. Quizá era un ratón muy feo con unos bigotes larguísimos. ¡Qué horror! No quería que un animal así se metiera abajo de su almohada. ¡Mamá! Gritó asustada. ¿Cómo es el ratón Pérez? Mamá y papá se habían acostado también. Mamá le contestó desde el dormitorio. Es un ratón corriente, un ratoncito. ¿Y por qué se llamaba Pérez? Hubo un largo silencio. No creo que nadie lo sepa, le dijo papá con voz de sueño. También Laura estaba cansada. Se durmió y al día siguiente encontró la moneda bajo la almohada, exactamente en el mismo lugar donde había estado el diente. Meses después, a Laura se le cayó otro diente y luego otro. Menos mal que no se le caían todos al mismo tiempo y siempre le quedaban dientes de sobra para poder masticar dulces y pasteles. Y a cada vez el ratoncito Pérez le dejaba una moneda de 100 pesetas. La gata Julieta no podía atraparlo porque siempre que Laura perdía un diente pasaba la noche en el cuarto trasero. ¿Para qué querría el ratoncito tantos dientes? Seguro que ya tenía una colección formidable. A Laura le hubiera gustado poder ofrecerle más dientes. El papá de Laura guardaba en un cajón una muela suya con raíces muy grandes. De joven se le había arrancado el dentista para hacer sitio a los demás tíos. ¿Por qué las guardas? le preguntaba Laura. Papá le contestaba que era un recuerdo. Pero Laura no le creía. A ella solo le gustaba recordar los buenos momentos. ¿Para qué iba alguien a querer recordar la muela que le había arrancado el dentista? Laura sospechaba que su papá se había quedado con la muela porque el ratoncito Pérez no había querido comprársela. Quizás no le habían gustado aquellas raíces tan grandes. Se la pidió para hacer una prueba y ponerla debajo de su almohada. Pero papá no quiso dársela. Solo valen los dientes de leche, le dijo. Pues sí que era exigente el ratoncito. Un día Laura acompañó a su mamá al supermercado. Le gustaba ir con ella porque le dejaba meterse dentro del carro cuando estaba vacío y empujarlo cuando estaba lleno. Oyeron unos gritos y la gente empezó a apartarse como si se hubiera escapado un león del circo. Pero no era un león, sino todo lo contrario. ¡Un ratón! ¡Un ratón! De pronto lo vieron. Era un ratón de campo muy pequeño y vivaracho. Un hombre grande iba atrás de él, intentando aplastarlo con sus botas. A Laura no le gustó nada aquello y a su mamá tampoco. ¡Déjenmelo a mí! Gritó mamá. Con una mano apartó al hombre, que la miró asombrado y dejó de perseguir al ratón. Mamá se quitó un gorro de tela que llevaba para protegerse del sol. Se agachó y fue tras de él. Se le escapó un par de veces, pero al final lo atrapó en la sección de quesos. La gente estaba admirada. Laura nunca se había sentido tan orgullosa de su madre. Rellenaron el gorro con pañuelos de papel y se llevaron el ratón a casa. Cuando llegó papá le contaron lo sucedido. ¡Si hubieras visto a mamá! Me dijo Laura. ¡Parecía una gata! ¡Siempre he sabido que mamá era una gata! Dijo papá muy serio. Con papá nunca se sabía si hablaba en serio o en broma. Como había que buscarle una casa, pensaron en un viejo acuario que guardaban en el cuarto trasero. Colocaron el acuario en una mesa de la biblioteca que era la habitación más grande y tranquila de la casa. Dentro le pusieron un recipiente con leche, otro con agua y otro con copos de avena. A lo mejor tiene frío, dijo mamá. Con este calor, protestó papá. Pero mamá buscó dos calcetines rojos que le venían pequeños a Laura y lo dejó en el fondo del acuario. Cuando soltaron al ratón, estuvo unos segundos holisqueando todo con unos movimientos muy graciosos. —¡Si es el mismísimo ratoncito Pérez! —exclamó papá al verlo. —¿De verdad? —preguntó Laura. —¿Era posible que, entre todos los niños del mundo, tuviese ella en casa un ratoncito tan famoso? —¡Sí lo es! —contestó el papá. —¡Se le parece mucho! Para entonces, el ratón ya se había metido en un calcetín. Se notaba que estaba adentro porque el extremo del calcetín temblaba un poco. A partir de aquel día, Laura pasó mucho rato en la biblioteca de su casa mirando a aquel ratón pardo de brillantes ojos negros, que podía ser o no el ratoncito Pérez, y que vivía en un acuario. Veía cómo asomaba la nariz fuera de su escondite, cómo se llevaba la comida a la boca y cómo se limpiaba con la lengua, porque era un ratón muy aseado. A veces Laura se atrevía a tocarlo. Cuando lo acariciaba con el dedo, el ratón de campo agachaba la cabeza y cerraba los ojos como si le gustara mucho. Pero otras veces echaba a correr hacia los calcetines en cuanto Laura levantaba la tapa de cristal del acuario. Como la puerta de la biblioteca estaba siempre cerrada, la gata Julieta no podía entrar. A Laura se le volvió a caer un diente. Hacía tiempo que quería probar una cosa. Levantó la tapa y dejó el diente en el fondo del acuario. Poco después salió el ratón, lo cogió con las manos y se lo guardó en un calcetín. Entonces Laura supo que era de verdad el ratoncito Pérez. ¿A quién otro ratón iba a importarle los dientes? A la mañana siguiente encontró las 100 pesetas debajo de la almohada. La tapa de cristal se encontraba en su sitio. ¿Cómo habría podido salir el ratón y dejarle la moneda? El ratoncito Pérez era muy, muy hábil. A Laura se le ocurrió mirar si el diente estaba aún dentro del calcetín. Y entonces el ratoncito Pérez hizo algo que ella nunca le había visto hacer. Salió del calcetín, se le subió por el brazo hasta el hombro, saltó a la mesa, se dejó caer y desapareció corriendo atrás de una estantería. Laura se agachó, pero no pudo verlo porque las estanterías no tenían patas y se apoyaban directamente en el suelo. Y detrás solo había un resquicio que era por donde el ratón se había colado. Se quedó un rato pensando sin saber qué hacer. Luego sacó los calcetines del acuario y los dejó caer del resquicio. Por si el ratón volvía a utilizarlos como escondite. Dentro de uno de los calcetines seguía el diente. Cerró la puerta de la biblioteca para que el ratón no se escapara y la gata Julieta no pudiera entrar. Primero se lo contó a mamá. Laura lo sentía mucho por ella, porque lo había atrapado en el supermercado y ahora se había perdido por su culpa. Pero mamá no parecía impresionada. Ahora sí que tenemos un ratón de biblioteca, dijo riendo. ¿Quién, si se enfadó, fue papá, que estaba preocupado por los libros. Decía que el ratón se los comería, que le había costado mucho reunirlos y que algunos eran muy valiosos. Eso a Laura le parecía una exageración. ¿Cómo iba un animal tan pequeño a comerse unos libros tan grandes y con tanto polvo? Aunque valiosos sí debían ser, porque algunos tenían unas letras muy extrañas. Mamá quería desmontar las estanterías, pero papá creía que ni siquiera sí atraparían al ratón. A menos que se sacaran también todos los libros. Lo mejor sería que dejásemos entrar a Julieta a la biblioteca, dijo. Seguro que lo cazaría enseguida. Laura se puso a llorar y papá tuvo que pedirle perdón porque la había herido en sus sentimientos. Está bien, dijo. Ya sé que quieres mucho a ese ratoncito. Le daremos comida todos los días y veremos si se porta bien y no destroza los libros. Sacaron del acuario los recipientes y los colocaron también en el suelo. De vez en cuando Laura se acercaba de puntillas a la biblioteca. Abría la puerta de golpe, pero nunca conseguía sorprender al ratón. Buscaba en los calcetines, pero allí únicamente estaba el diente. Papá creía que el ratón solo salía de noche. También él entraba a veces en la biblioteca con cara de preocupación. Tomaba un libro de una estantería y lo miraba por detrás para ver si el ratón lo había mordido. Sabían que seguía en la biblioteca porque se bebía la leche y el agua y se comía los copos de avena que le dejaban. Todo fue bien hasta que un día a papá se le ocurrió abrir el archivador. Era un gran archivador metálico con cierre de acordeón. Al principio vio algunos papeles rotos. Luego empezó a abrir las carpetas, las cartas, la fotografía, los recortes de periódico. Todo lo que papá guardaba allí estaba mordido y destrozado. El ratón se había fabricado nidos de papel con tiras largas y enrolladas que parecían recortadas con tijera. Costaba creer que hubiera roto tantas cosas en tan poco tiempo. Encontraron copos de avena en algunas carpetas que el ratón utilizaba como despensa. Papá vació el archivador, lo limpió, se llevó las carpetas, tiró lo que había que tirar. Laura estaba muy preocupada, entendía el disgusto de papá. Pero para ella, el ratoncito era mucho más importante que aquellos papeles viejos. No quería que le hiciesen daño y siguió dejándole comida a los recipientes. Sabía que el ratoncito estaría a salvo mientras no mordiese los libros. Pero al final papá encontró un libro todo roto y le dijo que tendría que poner una ratonera. Laura se entristeció mucho. Le parecía que el ratoncito Pérez iba a morir por su culpa. Ojalá no caiga nunca, dijo. Hay noches en que pienso qué libro estará destrozando. Le explicó a papá y no puedo dormir. Pese a todo, Laura seguía creyendo que los animales eran más importantes que los libros. Le parecía una crueldad matar a un ratoncito que solo quería vivir y que además pagaba 100 pesetas por cada diente. Papá, que se había ido a comprar la ratonera, volvió muy contento. No va a pasarle nada a tu ratoncito, le dijo a Laura. Era una ratonera especial. Tenía un portezuela que se cerraba cuando entraba al ratón sin hacerle daño y no se podía abrir desde adentro. Laura también se puso muy contenta. Colocaron un trozo de queso dentro y a la mañana siguiente vieron que el ratoncito ya había caído en la trampa. Estaba como siempre, igual de tímido y gracioso, como si no hubiera destrozado un papel en su vida. Laura quería volver a ponerlo en el acuario, pero papá se negó. No me gustaría pasar por todo esto otra vez, dijo. De modo que hicieron una excursión al campo, buscaron un lugar con muchos escondrijos y lo soltaron. En unos segundos desapareció entre las piedras como suelen hacer todos los ratones de campo. Adiós ratoncito Pérez, gritó Laura. Sentía haberse separado de él, pero al menos el ratón estaba a salvo del mal humor de papá y de las garras de Julieta. Cuando volvieron a casa, Laura fue a recoger las cosas del ratón, el agua, la leche y los copos de avena. Y al buscar en los calcetines, se llevó una sorpresa. ¡Faltaba el diente! Se preguntó, ¿qué habría hecho el ratón con él? Lo habría escondido, se lo habría llevado. Luego pensó que, después de todo, un diente solo no era tan importante. Lo verdaderamente importante era que ella siempre se acordaría del ratoncito Pérez y él de ella.